Y bueno, hoy se celebra el Día de la Candelaria, una historia que va más allá de la tradición mexicana y está relacionada a la Rosca de Reyes. Así es, una tradición que implica un pago, pero con tamales. Jessica Bedoya nos tiene más detalles. En el Día de la Candelaria, como es la costumbre después de sacar al niñito dentro de la Rosca de los Reyes Magos, ahora buscan saldar su deuda con este suculento platillo, que refleja la mezcla de las tradiciones hispanoamericanas, los tamales. Traen y lo enseñan y ya compran sus tamales, porque tienen que pagar de la oficina, de su casa, de los amigos, y llegan con su monito y dame mis tres, cuatro docenas y ya se van. Poniendo fin a la celebración decembrina justo a los 40 días de Navidad y para cumplir en este 2 de febrero, llegó la señora Linda desde temprano para hacer fila y adquirir los suyos. Nos toca llevar los tamales y el champurrado para el grupo. Esta fiesta popular tiene raíz eclesiástica en honor a la Virgen de la Candelaria en Tenerife, que deriva de la luz o candela y la purificación de la Virgen María. Hoy en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles se dio honor a este día, donde el protagonista principal fue el niño Jesús. Se le llama Día de la Virgen de la Candelaria porque se supone que José y María, cuando fueron a llevar al niño, llevaban una luz en la mano para presentar a su niño y esa luz simbolizaba además Jesús, luz del mundo. Y es que la luz del niñito es lo que une esta celebración tan arraigada aquí en Los Ángeles. La señora Concepción llegó hasta la iglesia de la placita de la ciudad para presentar al niño Jesús y luego regresar a casa para celebrar en familia. Esa es la costumbre de que hay que traerlo al templo. En Los Ángeles, Jessica Bedoya, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Así que ya lo sabe y ya lo saben todos aquí, Renan, Yanis, a pagar la deuda de tamales que estamos esperando. Así es, no sé a quién le tocó este año. Mejor vamos a pasar con Yanis Villagrán para que nos cuente sobre el estado del tiempo. Yanis.